El quinto partido, mito fundacional de nuestro particular credo futbolero, es en realidad un flashback, un futuro cíclico que ya hemos visto. Casi como esas profecías que ciertos expertos dicen en TV. El problema llega cuando intentamos hacer de la poesía predicción. La única vez que México ha derrotado a un equipo en fase de llaves fue en casa, durante el Mundial de 1986. Famoso gol de media tijera, suspendido en el aire, recientemente nombrado por la FIFA el mejor en la historia de los Mundiales, sucedió en aquel juego. Sin embargo, también desde entonces las excusas y la mala suerte se han convertido en mantras vitales. En el 90, los cachígules. En el 94, los malditos penales. En el 98, los teníamos contra las cuerdas. En el 2002, roja cuando no era. En el 2006, bueno, en el 2006 la verdad es que nos metieron el gol más hermoso. Y quizá más insólito del Mundial. Y en el 2010 todo vino de un fuera de lugar. Y en el 2014 el infame no era penal. La selección de México cumple años en lo que minutos dura un partido. Con unas cuantas alegrías bien administradas. La medalla de oro en Londres 2012. Las 10 copas de oro. El par de Mundiales Juveniles. Y esa enorme copa confederaciones ganada a la verde-amarela. Pero la verdad es que en el campeonato mundial, en la máxima justa a nivel selecciones, parece que siempre se acaba el tiempo reglamentario en el cuarto partido. 90 años, como 90 minutos de sudor y decepción. El llanerito. Sí se puede. La ola viene, va, viene, va. Y cuando vuelve, el árbitro pita el fin del partido. Justo cuando pensábamos que aún quedaba un poco de magia en la chistera. Cuando comenzó este proceso mundialista, las predicciones no eran halagüeñas. Pero qué pasa si este Mundial se alarga el tiempo reglamentario. La fase de grupos apenas se celebró, cierto. Pero si había una mejor forma de comenzar, nadie la imaginó tampoco. Porque si alguna vez nos traicionó este equipo, fue en estos jueves. Cuando no había un solo mexicano que en el fondo no se creyera derrotado de antemano. Ojalá que este arranque histórico sea un antídoto para aplacar esa manía que tenemos de perder por adelantado. ¿Y qué sucede si en lugar de creer solo en el quinto partido, como una tara, como un mantra, comenzamos a pensar que quizá podría haber un sexto? O incluso un séptimo juego. ¡Gracias! ¡Gracias!